El acto municipal por el aniversario 63 de los CDR en Cuba se desarrolló este fin de semana en el Comité Nº 4 de la Zona 117 del Consejo Popular Paquito Rosales Benítez de Manzanillo. La ceremonia, que estuvo dedicada también al 155 aniversario del alzamiento del 10 de octubre de 1868 en el otrora Ingenio de Mahagua, contó con la participación de varias personas cuya trayectoria les ha hecho merecedoras de estímulos y distinciones, como la 28 de septiembre, otorgada al periodista Eliezer Peláez Pacheco, la presidenta del Consejo 6 Marta Labrada y a Alexis de los Ríos, trabajador por cuenta propia. Momento significativo fue la estimulación de las zonas, los comités y los cederistas vanguardias nacionales, que recibieron sendos diplomas de manos de Reinier Beltrán Sánchez, primer secretario del partido en la costera de Marcación y de otras autoridades. Ribetes Especiales le dio a esta actividad la Colmenita Corazón Gigante, perteneciente al Ministerio de Educación Aquí, grupo que lleva adelante un serio, coordinado y excelente proyecto de atención a los niños, con miembros de la Brigada de Instructores de Arte José Martí como artífices de tan hermosa obra. William Sánchez y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.